Vamos Blanco, en cara usted, vaya. Blanco le abre para Bel Tramone, va Bel Tramone, volcado sobre el sector derecho. Quiere tirar el centro, centro de segundo, ¡paro! ¡Gol! 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 ¡Le chaca! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Chacarita, pelota volcada por la derecha! Fue Bel Tramone, levantó el centro, el segundo palo. Entró el goleador que está y aparece cuando se lo necesita. Por atrás de todo el mundo, el fantasma Jiménez. Cabeció, le cambió el palo al arquero.